Muy buenas a todos, aquí el Bababeo Showgames en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Tag Force Special! Y bueno chicos, el día de hoy como ya vieron en el título, vamos a dar comienzo a la historia de un nuevo personaje Que es de nada más y nada menos que de la generación R5 Y es de nuestra compañera Yuzu Hiragi Que la verdad es que no sé, o sea, me sorprende mucho que hayan tardado tanto en votar por ella y que sea la ganadora Yo pensaba que iba a ser, digamos, la siguiente historia después de la de Shingo Que creo fue la última que subimos de R5, pero no, se hizo del rogar Pero bueno, en fin, dicho eso chicos, dejo de perder más tiempo y vamos allá a ver qué tal nos va En estas historias sí no puedo perder tanto tiempo porque son terriblemente largas Y de hecho ahora que lo pienso me alegra que haya ganado Yuzu Porque ya voy a poder, digamos, abreviar entre comillas las imágenes aquí abajo porque si no ya no van a caber más Como dije chicos, cada que completemos una generación, los personajes de esa generación se van a ir Como en este caso vendría siendo Joy, el de la Rikura, Yami, Yugi, Mai y Hisu, Kaiba Y creo que nada más los voy a quitar y voy a poner ahí el emblema de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Del R5 quizá lo dejo un rato los personajes Ya que sería triste que Yuzu no aparezca la Layout ¿Saben? Terminamos su historia, pum, ya está, emblema y nunca tocó Yuzu la Layout Sería triste, pero bueno, simplemente quiero ir avisando eso, que los voy a quitar porque si no, no caben ¿En dónde estás? En mi casa compañera Sé que robaste las cartas péndulo de Yu-Gi-Oh! ¿Me lo estás diciendo a mí? Hubiera sido muy gracioso haberme traído el deck de Yu-Gi-Oh! El cual tenía en mente traerlo, pero dije que era muy tryhard, o sea, en mi mente fue, es muy tryhard Mejor traigo este deck de caballeros que más que no sé si es bueno o malo Y a ver qué tal los va Pero hubiera sido gracioso haberme traído el deck de Yu-Gi-Oh! ¡Ahora devuélvelas! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Tú no eres Aguatari! No, compañera, trabajé con él, pero eso no quiere decir que seamos clones, gemelos ¡Oh no! ¡Estoy realmente apenada! Pensé que esta era la casa de Shingo Saguatari Este Saguatari tomó las cartas de mi amigo ¿Shingo tenía casa? Todo el rato estábamos en la guarida, ¿no? En una casa que yo recuerdo Y yo salí corriendo a buscarlo, pero me he confundido de lugar Por lo visto, no encontrarías a Aguatari por aquí Él casi siempre estaba ocasionando problemas No es que yo esté buscando pelea ni nada parecido Pero solo quería que mi amigo Yuya recuperara sus cartas ¡Lamento todo el malentendido! ¿Cuál es tu nombre? Alibaba, compañera ¡Oh! ¿Así que te llamas Alibaba? Bueno, fue un gusto conocerte, Alibaba Pero compañera, ya nos conocíamos desde antes Que los haya traicionado, no quiere decir que te... Pues, que te puedas olvidar tan fuertemente y tan fácilmente de mí Duele Yo soy Yuzu Hiragi Y ya está, ¿se acabó? ¡What?! ¿Qué rápido, no? Pues, nada Vamos a levelear rápidamente el corazoncito de nuestra compañera Yuzu Y mientras lo hago, chicos, quiero avisarles Que el video de hoy, de mañana, de pasado mañana y del viernes Los voy a estar grabando el mismo día Lo dejo claro, digamos, por si me ven con la misma ropa No significa que no me bañe Sino que simplemente estoy grabando todo el mismo día Porque es la semana pasada de trabajo Y si no grabo, digamos, todos los videos de esta semana el mismo día Se van a quedar sin videos esta semana Y no creo que quieran eso O quizás sí, pero a mí me sabe mal no subir videos Porque pienso, siento Que quizás, pues, les gustan los videos que subo O que quizás no, pero yo qué sé Yo los grabo de antemano Y nada, también a hacer un pequeño spam, chicos De que el día de ayer subí una receta nueva al canal Hecha por mí después de tanto tiempo Enfocado a una temática, digamos, macabra Porque es un death O lo hice ese death por especial de Halloween El cual, si no le echaron un vistazo, chicos Me gustaría bastante que le fueran a echar un vistazo Y me dejaran en los comentarios qué les parece la receta Y si no les termina de convencer Cómo podría mejorar esa receta Y luego, conforme sus comentarios Mejorar esta receta para este lunes que viene Pero bueno El chiste es que, digamos Yo ya cumplí con mi reto Y ahora vamos a intentar mejorar esa receta Si es que no les convence Porque quiero hacer una receta chidota En condiciones Pues para compartírselas Porque a mí me gusta traerles cosas de calité Pero bueno, en fin Una vez dicho eso Y de haber hecho el spam Vamos allá, compañeros Al primer evento de nuestra compañera Yuzu, Hiragi A ver qué tal nos va ¡Hola, Alibaba! ¿Qué haces por estos lugares? Te perseguía, compañera Te acosaba fuertemente Hasta ahorita te das cuenta Llevo dos días siguiéndote Desde que nos conocimos ¿Yo? Yo estaba haciendo unas compras Lo sé No hace falta que me lo digas, compañera ¿Estabas de paso por aquí? Eh, sí ¡Ya veo! En realidad estabas buscando una pareja de duelo Me gustaría ayudarte Pero ahora estoy un poco ocupada Quizás luego te pueda llevar a la Escuela de duelos, Yuzo Estoy segura de que alguien ahí te ayudará Además, me gustaría ver Qué tipo de duelos De duelo Nos puedes mostrar Yo controlo de todo, compañera Tú pídeme lo que quieras Y yo lo cumplo ¡Hermanita Yuzu! ¿Ayú? ¿Qué pasa? Es sobre lo que sucedió el otro día ¿Pero qué es? Hablo de las personas Que se llevaron las cartas Del hermanito Yuya Esta es nueva, ¿verdad? No me suena Espera ¿Te refieres a Zagwatari Y sus amigos? Yo creo que sí Porque escuché Cómo se lo quitaron Y se burlaban de eso ¡Esos chicos los pagarán! ¡Ayú! ¿Sabes en dónde podrían estar ahora? Los voy a hablar De un almacén abandonado Almacén abandonado, eh ¡Gracias, Ayú! ¡Has sido de gran ayuda! Esto No fue nada Este es el momento De recuperar las cartas de Yuya ¡Viene Ani, mamá! Voy a ir a buscarlos Espérame aquí Vale Hermanita Yuzu Espero que no le suceda nada malo Nos vamos a enfrentar A todos los discípulos Amigos Compañeros de Shingo No me quiero enfrentar A la Loli O si me enfrento a la Loli Que sea mañana Porque mañana Tengo en mente Utilizar el Deck Shadow Sería bastante hermoso Deck Shadow Versus Deck Shadow ¿Qué Deck Shadow será mejor? ¡Señor Sawatari! En las cartas harán Que su Deck sea súper fuerte Corrección Las cartas no son las que hacen Que tu Deck sea fuerte Sino la habilidad del duelista En esencia Con estas cartas Y mis habilidades Seré el duelista Más poderoso del mundo Tres herras por el señor Sawatari Con esas cartas Han aumentado tu Has aumentado tu probabilidad De vencer a Sakaki Yuya Así que aquí está Sawatari ¿Quién eres? ¡Sí! ¿Quién te crees? ¡No vas a escapar esta vez! ¡Aguatari! ¡Y-! ¡Hiragi Yosu! ¿Cómo encontraste Nuestro escondite secreto? ¡Eso no importa! Estoy aquí para retarte Un duelo ¿Dijiste Retarme a un duelo? ¡Vamos! ¿O será que le temes A una niña? Pareces muy segura De ti mismo Les prometí a Yuya Que le ayudaría A recuperar sus cartas Y eso es exactamente Lo que voy a hacer Y créeme No me iré sin ellas ¿Tú piensas Que podrás conmigo? ¡Por supuesto! Tengo a Alibaba Junto a mí Con él soy imparable Así que será mejor Que te prepares Debes haber perdido la cabeza Si crees que podrás Con el mejor duelista De LDS ¿El mejor duelista? Yo no lo creo así Además te haces llamar El mejor duelista Y le has quitado Las cartas a Yuya No te perdonaré Por eso ¿Cómo te atreves A hablar así conmigo? Voy a hacer Que te arrepientas De haber venido aquí Si deseas tanto el duelo Entonces hagámoslo Señor Zagwatari ¿Detrás? ¿Detrás de este? ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¿Olibaba? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a ver Si necesitaba ayuda? Gracias Pero aquí todo está Bajo control No quiero arrastrar A nadie más En este problema ¿Alibaba? Entiendo Realmente deseas ayudarme ¿Qué se supone que eres? ¿Su guardián o algo así? ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Deberías dejar de meterte En asuntos que no te importan! ¿Alibaba? Supongo que vamos a hacer esto Un poco más interesante Es decir Un dolo tag Si quieres Puedes tener a tu héroe Como tu compañero Y yo a Angie Oye Angie Prepárate Ya estoy listo Bien Alibaba ¡Vamos a ganar! ¡Vamos allá compañera! Dos contra dos Bajo torres sin camisa Por favor Y a ver ¿Qué tal los va? Shingo He de decir que me da Un poquito de miedo ¿Eh? Porque invoca Una cantidad de monstruos Que no es ni medio normal Sin necesidad de Tener los péndulos Simplemente por los efectos De los monstruos El cual Si no recuerdo mal Creo que esos monstruos Ya están actualmente En el Yu-Gi-Oh! Duel Links O sea Me suena a haber visto Los monstruos en el Yu-Gi-Oh! Yo Duel Links Pero no estoy muy seguro Si si son los de Shingo Lo cual puede ser Bastante interesante Para hacer invocaciones Sincro Cuando metan las Exit Joder Ese deck se va a volver meta Creo yo ¿No? Porque vas a invocar Un montón de monstruos En nivel 4 rápidamente Vale chicos Ahí quizás Ahí quizás vieron un corte En la grabación Y es básicamente Porque acabo de perder Bastante tiempo De manera tonta Porque me equivoqué Y traje el deck Ghost Trick Que no diría que es malo Pero en duelos En equipo No creo que sea Pero para nada bueno Y menos Cuando estás con Esta compañera ¿Dónde está el deck? Gemknight Menos con la compañera Yuzu Que no tiene deck extra Ni siquiera para aprovechar Tus monstruos Y hacer Exits Así que Por eso el corte chicos Porque acabo de perder Bastante tiempo De manera tonta E innecesaria Y ahora sí que sí Vamos allá compañeros Al combate oficial Al combate correcto Al combate con el deck Que está aquí abajo De mi cámara Y no con el deck De Ghost Trick Y nada A ver qué tal los va ¿Es la voz de Ailadi? No Creo que no Pero me sonó Yuzu Hiraki Mayani Melis Mientras hacen sus jugadas Me lo voy a perder Pero me da igual De todas formas Ya sé que mi compañera Yuzu no hace nada Yuzu Hiraki ¿Por qué no me salió? Vale Dos monstruos Me parece perfecto Increíble Estupendo Maravilloso Lo normal Ah no No ha hecho muchas voces La seiyu De Yuzu Pero es que me sonó Ala de Aladin Y un montón Además Pero no No he hecho de tantos Main por lo que veo Vale ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Vale tú puedes Funciona medio raro eso Así que paso de De intentar leerlo Sinceramente Vale Dos mil Cien de defensa Es un montón Así que yo también voy a Colocar estos Pongo Enviar desde tu lado Del campo Al cementerio Los monstruos Material de fusión Listados en un Caballero gema En un Monstruo de fusión Caballero gema Entonces Invoca ese monstruo De fusión Desde tu extra De Cuando tú haces esto Destierra esta carta Del cementerio Y selecciona Un Fusión Monstruo Usado Para la invocación De fusión Funciona raro O sea No 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 Pero Vamos a activarlo Que básicamente Puede ser una fusión Y está bastante bien Las fusiones siempre son good Dos mil Trecientos Bueno Este es el ataque necesario Para destruirle su mount Pero parece bastante bien Algo de que creo Que puede cerrar esta carta Que acabo de utilizar De polimerización Para aumentarle el ataque O algo así Pero tiene cero de ataque Así que es como un poquito me Pero creo que le aumentaba el ataque O algo así, no estoy muy seguro Sinceramente ¿Puedo invocar otra cosa? ¡Hostia! ¡Perfecto! Vamos a invocar este ¿Y podemos activar su efecto? Creo o no No sé cómo funciona este deck Nada más lo he probado una vez Esta es la segunda vez que lo uso Pero sé que haces polimerizaciones Como si no hubiesen mañana Y efectivamente Os estamos haciendo una cantidad de polimerizaciones Que no es ni medio normal Aunque no sé cómo funciona el deck ¡Perfecto! Me gusta Yo hoy como que no vengo muy fino con mi inglés Lo cual es bastante malo, ¿eh? Tengo que tener cuidado Porque hoy tengo que grabar un montón de videos Un montón de videos del Yu-Gi-Oh El cual está en inglés Así que cuidado Alibaba, compañero Cuidado ¡Battle! Mi Role Force Incoming Vale Lo voy a poner Boca abajo No, es que aunque lo ponga Boca abajo Lo Lo desterraba Pero bueno En fin, no pasa nada Ahora nuestra compañera Yuzu Ya tiene una carta en su extra De poco a poco, Yuzu Así se va creando un extra deck Robándole las cartas a tu compañero ¡Perfecto! Vale, es una polimerización Con los monstruos desterrados Y obviamente es el monstruo Que nos acaban de mandar a la suya Compañera, deja ahí mis cartas Bueno, no sé yo Si fue worth it, sinceramente Ahora, por turno Tú puedes seleccionar Un monstruo de luz De tipo hada En tu cementerio Añadela a tu mano Tú no puedes activar Efectos de monstruos de luz Este turno O algo así Es como un poquito mierdis, ¿no? What the fuck Vale, ya decía yo ¿Qué está haciendo el compañero? Todo suicida 2.300 What? Es continua Es continua Vale, pero se le regresa la mano Así que Fue una jugada un poquito mierdis Pero yo, pero bueno No me quejo Tú puedes sacrificar esta carta Invoca de manera especial Un gem knight normal Un monstruo normal Desde tu deck Bueno, creo que tengo Un buen gem knight Con buena Con buen ataque Con mejor ataque Que esta carta, creo What? ¿Nani? Ah, vale De exits Bueno, puedo invocar este Tiene 2.600 de damage Que no está nada mal Pero de momento no De hecho, creo que no lo voy a hacer Voy a activar el efecto de esta carta Y creo que tengo un gem knight Con 2.100 de ataque O algo así 2.450 de ataque Bastante mejor, creo yo De lo que pensaba No me quejo Not bad 10 de 10 El problema Que no tiene tanta defensa Así que si tiene un mirror force Y tengo que activar la carta Esa de luna Estaba un poco Estaba un poco con la mierdis Pero vale, parece que no Ok Pues Al final parece que va a ser Una easy win Lo cual Me alegra Sinceramente Porque yo ya había perdido Bastante tiempo Con el combate de hace rato Que digamos Salté por ustedes Para que no se me estresen Y no gasten tiempo De manera innecesaria De sus vidas Porque la vida es importante Compañeros Vale Su ropa del destino Es nada más y nada menos Como un Una carta mágica O de trampa He ahí la pregunta del millón ¡Hostia! Se me olvidó Activar su efecto Y ponerla en posición de defensa Soy tonto Bueno Pero hice 400 de daño Así que worth it Totalmente Vale En face Entonces ¿Qué era su ropa del destino? Ya ganamos Yo Easy win Joder Está terriblemente roto El deck de caballero Gema No lo sé usar Y gano aún así Perfecto Vale 1510 de DP Bastante igual Me da bastante igual La verdad Pero bueno Y a ver Que nos cuentan los compañeros No es cierto Es cierto compañero Lo siento Ahora te traiciono a ti Después de Haberme No me la regalaste Pero de haber hecho Que encontrara a la Loli Entre comillas Perfecta Señor Sagwatari ¿Está bien? ¿Qué ha sucedido? Esos chicos Son demasiado fuertes Según mis datos Ese Alibaba Tiene una muy buena Racha de victorias ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Me tengo que ir ¡Ah! Aquí tienen sus cartas ¿Eh? Señor Sagwatari Eh Espérenos Vaya Les hemos dado una paliza Que jamás olvidarán Gracias Alibaba Eres muy fuerte Para ser un duelista común ¡Yosu! No Esa voz Es ¡Yoya! ¿Eh? Esa luz vino Desde mi pulsera ¿Estás bien? ¡Yosu! ¿Qué pasa contigo Yo ya? Hermanita Yosu ¿Estás bien? ¡Ayú! Me alegra Volver a verte ¿Estás lastimada Yosu? Estoy bien No hay nada De que preocuparse ¿Qué sucedió aquí? Nada Solo que estaba Teniendo un duelo Con Sagwatari ¡Y lo vencí! ¿Venciste a Sagwatari Por ti misma? No del todo Alibaba me ayudó mucho ¿Alibaba? Así es Hoy nos hemos cruzado En el camino Y... ¿Eh? ¿Ya te vas Alibaba? No tienes que Justo ahora Porque No nos hemos presentado Eso sonó raro Pero bueno O sea Como que lo leí raro Pero bueno ¡Sí! Aún no te he presentado A mis amigos Bueno Estoy segura De que ya recuerdas A Ayu Mucho gusto Espero que seamos Grandes amigos Y yo Sakaki Yuya Gracias por ayudar A Yuzu Aprecio que me ayudaras A recuperar las tarjetas De Yuya Alibaba Solo espero Que esos tipos No vuelvan por ellas De nuevo Vale Van a venir por ellas De nuevo ¿Verdad? Y ya está Ya se acabó Pues nada chicos Yo voy a dejar aquí El capítulo de hoy En cual espero les haya gustado Y nos vemos Mañana En el segundo evento De nuestra compañera Yuzu Con un nuevo deck Con un deck diferente Si es Yuzu ¿Verdad? Sí Yuzu Hirage Con un nuevo deck A ver que tal nos va Voy a cambiar así de deck Espero no equivocarme Espero no se me olvide Y me vuelva a poner El deck de Ghost Trick Que se me puso ahí automático Pero bueno Ahora sí que sí Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free